Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, vamos a continuar viendo la resolución del examen. Antes de todo, vamos a continuar con el tema de la asistencia. Atención a la lista, por favor. Hoy estamos 17 de diciembre. Isaias Andrade. Presente. Daniela Angulo. Presente. Así es. Diana Aragutti. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Presente. Ashley Chica. Presente. Mercedes Coelho. Presente. Evelyn Cuadro. Presente. Mary Guaranda. Presente. 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 Presidente. Lilibet Leiton. Presente. Yorman Limones. Presente. Presente. Ilter Lord Presente Deisy Medina Presente Profe Profe Presente Limones Limones No contestas Cristi Mendoza Cristi Mendoza Presente Presente Dara Muñoz Dara Muñoz María Naula Presente Nicole Olaya Presente Profesor Presente Dayana Sparraga Presente Alexa Perea Profesor, la compañera está escribiendo en el chat Verónica Rivera Verónica Rivera Presente Presente ¿Quién dijo presente? Rivera Rivera Allá María Rubio Presente Leslie Sánchez Presente Keila Sánchez Presente Presente Alex Tubay Presente Nayeli Valdés Presente Génesis Yunda Presente Y Wilson Wilson Castillo Profesor, sí está Wilson Castillo Profesor Dime Buenos días Muñoz Muñoz Ya ¿Alguien más? Bueno Vamos a continuar con la resolución de la del del examen Nos habíamos quedado hasta la pregunta Pregunta 8, profe Ya Esta pregunta ya la íbamos a contestar Ya, en esta opción Era una opción de respuestas múltiples No es de opciones múltiples Es decir De que Ustedes tenían Para Para Calcular el saldo De la cuenta Se debe de considerar Ustedes saben Que existen Cuatro formas Para calcular El saldo De la cuenta Corriente Que eso ya Lo hemos estudiado Entonces Entonces Ustedes de las cuatro definiciones Observan aquí Tienen que ver Cuáles corresponden Y aquí Y aquí prácticamente Hay Tres opciones La primera opción Es el saldo Neto Que existe Entre el nivel de inversión Y el ahorro Dentro de las cuentas nacionales Es decir Inversión Menos Ahorro Esa era la primera respuesta Que ustedes tenían Que haber seleccionado Si ustedes seleccionaron Esa respuesta Tenían El punto 25 Si no la seleccionaron Pierden el puntaje Del punto 25 La segunda opción El saldo neto Que existe Entre el nivel de producción Descontando Los agregados De consumo De gasto E inversión Este era Este Cuando nosotros hablamos Del saldo neto Que existe Al nivel de producción Al nivel de producción Es lo que nosotros Conocemos como la Y Que es el Que es la La producción total Menos los agregados De consumo Gasto Inversión Eso es gasto Más consumo Más inversión Eso es lo que Nosotros conocemos Como la absorción Entonces esto es Nada más que Y menos absorción Es igual Al saldo De la cuenta corriente Esta también Era la opción O sea La opción La A y la B Bueno Recuerden el orden Que les había salido Estas dos Son opciones Tercera El saldo neto Que existe En el nivel De producción Descontando Los rendimientos Financieros Esto de aquí No es Porque Recuerden que Los rendimientos Financieros No se los resta Más bien Se los suma Para el efecto Del cálculo De Del saldo De la cuenta corriente Entonces esta opción No era correcta Si no la seleccionaron Entonces Tienen Punto 25 Por eso es que En esta opción Aquí sacaste Punto 25 A pesar de que Seleccionaste Aquí prácticamente El saldo neto Que existe En el nivel De producción Descontando Los cambios De activos Financieros Entre un periodo Y el siguiente Esta de aquí No era opción Aquí te equivocaste Esta no era El saldo Que existe Aquí eran Dos opciones Y dos No eran opciones Esta de aquí No era la respuesta Porque El saldo Del nivel De producción Descontando Los cambios De los activos Financieros Entre un periodo Y el siguiente Es lo mismo Que acá Aquí Se los suma Entonces La respuesta Esta era El saldo De la diferencia De inversión Y ahorro Y La producción Menos la absorción Que Recuerden que La absorción Eran los agregados De consumo Gasto Inversión Entonces Aquí eran Dos opciones De seleccionar Y dos opciones No era de seleccionar Eso es con respecto A la pregunta Ocho Vamos a la siguiente Pregunta Esta también Fue algo sencillito Los déficits De cuenta Corriente Relacionados A la parte Comercial O A los pagos Netos De factores Externos Son causados Principalmente Por una Considerable Cuantía En deuda Externa Entonces Eso es Indudablemente Que eso Corresponde Porque estamos Hablando Del saldo De déficit De cuenta Corriente Una de las Razones Que nosotros Veíamos Cuando se Genera Un saldo De déficit De cuenta Corriente Es cuando Los factores Externos Son mayores La cantidad De recursos Que tenemos Que pagar Al exterior Que las que Recibimos Eso es Una de las Causantes Por las cuales Se genera El déficit De la cuenta Corriente Entonces Aquí la opción Era Verdadera Para la Pregunta Nueve Vamos a la Pregunta Diez Los déficit En cuenta Corriente Aquí Bueno Esta Dos veces Se originan Se producen Es lo mismo En realidad Se origina O se producen Debido a Entonces Ustedes Tenían que Indicar Cuando se Originan Y cuando Se producen Aquí nosotros Teníamos Que Cuando una Nación Gasta Más Dinero Del que Recibe Entonces Obvio Ahí vamos A tener Un déficit De cuenta Corriente Si nosotros Pagamos Más De lo que Recibimos Entonces Ahí vamos A tener Un déficit Esa es Una De las Respuestas Correctas Cuando Una Nación Invierte Más Recursos De los que Ahorren Su economía Es obvio Si ustedes Tienen Un desahorro Entonces Ese desahorro Lo que va a generar Un déficit En cuenta Corriente Entonces Esto también Es correcto Cuando Una Nación Aumenta Sus activos De los activos Externos Netos El aumento De los activos Externos Netos Está Indicando Un aumento De liquidez Un aumento De recursos Financieros Y eso No necesariamente Se vincula A un déficit En cuenta Corriente Entonces Esta de aquí No era una opción Cuando el saldo De la balanza Comercial Y de servicios Son principalmente Deficitarias Esto también Vimos nosotros Que corresponde A una causa De saldo De cuenta Corriente Deficitaria Cuando La balanza Comercial Es deficitaria Y además De eso La La de servicios Entonces Cuando En su efecto Son lo suficientemente Fuertes Vamos a tener Un saldo Negativo En Balanza De cuenta Corriente Eso también Nosotros Lo habíamos Conversado Cuando Una nación Compra Deuda Externa ¿Qué pasa Cuando una nación Compra Deuda Externa? Está pagando Está pagando Deuda Está ahí Lo que está generando Es un exceso De liquidez Está Reduciendo Está pagando Deuda ¿Qué les pasa A ustedes Cuando pagan Su deuda? Entonces Esto de aquí Se va a ver Ligado Aquí también Según una causal Bueno Esto va a ser Una causal De un déficit En cuenta Corriente Cuando ustedes Pagan La deuda Externa Porque Al momento Que Hacen la Cancelación De La deuda Recuerden Que la deuda Está vinculada A lo que son Acciones A bonos Los bonos Lo que comienzan Es a subir Su rendimiento Y eso va a generar Que Se demande Más Del Más Más Bonos Internos Entonces Dependiendo Del volumen Esto Va a generar Un déficit En cuenta Corriente Porque En realidad Lo que vas a hacer Es que la deuda Se vuelva Más cara También Depende Mucho Del volumen Del nivel De deuda Entonces Y esta También Era Una Aquí Eran En total Cuatro Cuatro Occiones Y una No era La opción Con respecto A la Pregunta Diez En esta Opción Esta era De opciones Múltiples Solamente Tenía que Seleccionar Una De las Distintas Opciones Que se Encontraban Tenemos Si en el Ecuador Ocurre Un invierno Devastador Que afecta La producción De arroz Nacional Y demás Cultivos Del agro De la costa Ecuatoriana Entonces Ustedes saben Que sucede Cuando Ocurre Un invierno De tal naturaleza Bueno ya Tenemos tiempo Que no hemos Experimentado Desastres naturales Tan fuertes Ligados al Fenómeno Del niño En el Parto En la parte Del agro Del agro Nacional Ustedes saben Que si eso Va a corresponder A un shock De tipo Principalmente Temporal Porque Se va a dar Solamente En una Estación Del año Se va a dar El tiempo Que dure El fenómeno Invernal Que se presente Entonces nosotros Esta información Nos indica Que estamos Ante un shock Temporal Entonces La segunda No va a ser Porque dice Un shock De tipo Permanente La C Tampoco Entonces nosotros Nos quedaríamos Entre la opción A Y la opción B Y la D Que es un shock De tipo Temporal Las personas Desearán Mantener Su nivel De consumo Estable A pesar De la reducción Del producto Por lo que Recurrirán A sus ahorros Para hacer frente A la situación Es decir Que como saben Que es algo Transitorio Es algo temporal Lo que está ocurriendo Con el efecto De las cosechas Dicen Bueno Ya perdimos Este temporal En el siguiente temporal Nos ponemos a trabajar Y recuperamos La producción Entonces vamos a hacer Un préstamo al banco Para que nos dé Recursos Para poder invertir En el agua Entonces Esto es Una de las condiciones Por lo que El ahorro Agregado Va a disminuir Para cubrir Los efectos Del fenómeno Del niño Lo que deteriorará El saldo De la cuenta corriente Obviamente El Estado Va a necesitar Recursos financieros Y eso es lo que Va a hacer Es que El saldo De la cuenta corriente Puede inclusive Llegar a ser Deficitario Tenga que Cubrir Intervenir Y realizar Préstamos Para La zona Del agro A tasas De intereses Referenciales Para Un poco Compensar ese efecto Que se sabe Que es temporal Veamos que decía La otra Dado que el tipo De shock Es temporal El ahorro Agregado No caerá mucho Bueno Aquí tenemos Que dice Que el ahorro No caerá mucho Es lo mismo Pero se generará Una reducción En el consumo De los bienes Producidos Bueno Esto de aquí No es Una reducción En el consumo De los bienes De reducción En realidad No va a haber Una reducción Porque esto Ocurriría Si fuera un shock De tipo Permanente Entonces Ya como sabemos Que el consumo No es que se va A reducir En realidad De acá Como saben Que es algo Temporal Bueno El shock El ahorro Se recurre La deuda Para a través De la deuda Compensar El hueco En el consumo Y mantener El nivel Estable En cambio En la parte De acá Tenemos que No Se genera Esa opción Entonces La respuesta Aquí Sin dudar A dudas Viene a ser La opción A Para este Literal Aquí solamente Seleccionar Una opción Si ustedes Se pudieron Dar cuenta En esta Solamente Podían seleccionar Una En cambio En las preguntas Como la anterior Primero Le sale en forma De cuadrito Y ustedes Tenían la opción De seleccionar Varias Respuestas Vamos a ver La siguiente La pregunta 12 Aquí Seleccione Las respuestas Correctas A cada Argumento Cuando Un deudor Adquiere Un crédito Sumamente Grande Y solicita Otro Bueno Aquí es otro No otra Para pagarlo En economía Se conoce Como el esquema De Ponzi Claro Acuérdense Cuando nosotros Veíamos Los gastos Administrativos Veíamos De que Los países Pueden solicitar Deuda Para cubrir Más deuda Y lo que Normalmente Hace El Fondo Monetario Internacional Le dice Lo siento Señor Pero ya No le podemos Dar más Préstamo Si usted Solicita Más Préstamo Tiene Que Tiene Que cumplir Ciertas Medidas Que hacer En su nación Y ahí Les da Las famosas Recetas Que dice El Fondo Monetario Internacional Que tienen Que aplicar En los países Para Si quieren Acceder al crédito Entonces Porque ellos Argumentan De que No es Que no es Posible Dar Préstamo Para cubrir Préstamo Porque Eso es Basado A un esquema Que se llamaba El esquema De Ponce Esta era La respuesta Esta es Correcta Los factores Que limitan Al Endeudamiento Son por definición Controles Administrativos Y problemas Asociados Con el riesgo En cumplimiento De los contratos Si Estas corresponden Pero Aquí hacen Faltan más Si No son solamente Estos dos Conceptos Corresponden En realidad Ahí existen Acuérdense Que vimos Nosotros Al menos Cuatro elementos Que corresponden Por eso es que Esta respuesta No correspondía Pese a que son Estos dos Porque dice Son por Cuando dice Cuando Tenemos El concepto Que dice Son por Definición Estamos indicando De que se va a hacer Por estos Conceptos Si Y solo Si Es decir Únicamente Por estos Conceptos Pero en realidad No es Solamente Esto Si hubiese aquí Dicho Son Los controles Administrativos Los problemas Asociados Al riesgo E incumplimiento De los contratos Entre otros Ahí hubiese sido Esta la respuesta Pero como aquí Te afirma Que solamente Corresponden Estos dos Componentes Entonces Esta Respuesta No corresponde No era La seleccionada La siguiente Los recursos Expresados En unidades De moneda Nacional E inflación Se conocen Como Tipo De cambio Nominal No Este tipo De cambio Nominal Solamente Analiza El tipo De cambio Como tal Pero si Ya nosotros Relacionamos El efecto De la inflación Nos encontramos Con un tipo De cambio Real Acuérdense Que nosotros En el tipo De cambio Real Veíamos el Efecto De cómo Evolucionaban Los precios A través De un periodo Con respecto Al otro Entonces Eso analizaba Prácticamente El esquema De inflacionario Entonces Solamente Aquí era De seleccionar El esquema De Ponce Y esta Era Toda la Evaluación Que nosotros Rendimos La semana Pasada ¿Alguna Pregunta Con respecto Al examen? No hay Pregunta Acá está Bueno Entonces Aquí Aquí creo Que ahí Si se puede Ver todo Entonces La nota Final Corresponde A lo que Está De color Como celeste A la Última Coluna ¿No? Como Hemos calculado Las notas Antes de Comenzar a Dictar El resultado De que las notas De cada uno De ustedes Habíamos Visto Al comienzo De De las Sesiones De clase Cuando El primer día Que nos Que nos Presentamos Que las tareas Iban a tener Un peso Del 10% De la calificación Los talleres Los talleres Que se hicieran Iban a tener Un peso Del 10% También Y los talleres Se iban Cada Cada actividad Que se realice Dentro de las tareas Como dentro De los talleres Las lecciones O cualquier otra Actividad Con la cual Nosotros Vayamos A A realizar Algún tipo De evaluación Dentro de la materia Se iba a hacer Sobre 10 Entonces Por eso Aquí la nota máxima Que se podía tener En cada campo Es la calificación De 10 Y Después Se generaba El promedio De cada nota Que corresponde Al 10% De la nota Es decir Para las tareas Tenían un peso De un punto O el 10% De la calificación Los talleres De igual manera El 10% De la calificación O un punto Del promedio La elección O un punto Del total La elección Un total Del 20% De la calificación O dos puntos El trabajo De investigación Un total Del 20% De la calificación O dos puntos Y el examen Un total Del 40% De la calificación O cuatro puntos Entonces aquí tenemos Un punto Dos puntos Cuatro puntos Seis puntos Diez puntos En total Aquí tenemos El 100% De la calificación Total ¿Cómo nosotros Llegamos a este resultado De la nota final? Lo único que hacemos Es multiplicamos El primer porcentaje Que corresponde A las tareas A las tareas Al 10% Entonces las tareas Por el 10% Más los talleres Que también tomamos En la nota del taller Por el 10% Por el 10% Hacemos el producto Las lecciones De igual manera Tomamos El rubro La nota Promedio De las lecciones Por el 20% De la calificación Acuérdense Acuérdense que las lecciones Corresponden al 20% De la calificación El trabajo De investigación Por el 20% De la calificación Que corresponde Al trabajo De investigación Y el examen Finalmente Que corresponde Al 40% Bueno aquí también Lo pueden ver Con los colorcitos Que corresponden A cada uno Y así es como Tenemos El resultado Final Del examen O sea No del examen De la nota Que iría Verse reflejada En el académico ¿Cómo llegamos A este resultado? Aquí Ustedes pueden ver Bueno Lo voy a poner Para que lo visualicen Aquí está Con decimales El redondeo Yo lo realizo Al final Al final Realiza el redondeo No lo realizo En ítem Por ítem Es decir Ustedes van a decirme Profe Aquí yo tengo Aquí me sale Por decir Aquí 7.5 Es 8 Entonces Si usted suma 8 con 10 Y acá Me sale 5 Y ahí en total No El promedio me sale 7 No Se toma Con todos Los decimales Cuando se redondea Se redondea Al final ¿Por qué hago Esta aclaración? Porque no No vayan a estar Después viniendo A decir O viniendo a reclamar De que profe Me ha calificado mal Me está sumando mal A mí me sale Una nota mayor Porque Ya les estoy diciendo El redondeo Se aplica Al final No se aplica El redondeo A cada ítem Por separado Se calcula Con todos Los decimales Y al final Se redondea La nota Al final Al final Va la nota Íntegra Entonces Lo mismo acá Este es el El promedio También lo voy a poner Con dos decimales Acá El trabajo De investigación Y el examen Y aquí La nota Del examen Que esta nota Si ustedes ven Ya está redondeada ¿No? Por ejemplo Aquí de 5.6 Le sube A 6 Ahí está redondeada Y aquí Si Si ustedes Por ejemplo Tienen 5.4 Profe Que me falta Una décima Súbanme el punto No señor Es la nota Que ustedes Han sacado No hay Ya por algo Se está redondeando Se redondea A partir de 5.5 Con el punto 5 Ya corresponde Al número inmediato Si sacaron menos Corresponde Al número inferior Entonces El redondeo Aplica a partir Del punto 5 Entonces Eso de aquí No me vengan A que Profe Miren que es Por una décima Ya me va La siguiente nota No aplica Eso Porque ustedes Ya han tenido Primero La bonificación Acá En el trabajo De 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 En la lección Entonces Es la Es la nota Que prácticamente Ustedes ya han Registrado Para El examen Y esto Es lo que Ustedes Les iría En el Académico Por la Asistencia Que la Asistencia No es nada Más Que el Resultado De los Promedios Que ya Habíamos visto Dentro De Acá Simplemente Lo que hice Fue copiar Esta columna De las Asistencias Y Ponerlas Acá Entonces Este es el Este es el Porcentaje De asistencias Que le va a ir Dentro De Del Académico Bueno Para el caso De Wilson Como Nuestro Como eje Curso Que viene De otra Carrera Entonces Para él Lo presento En un formato De Excel A Secretaría Y La nota Aquí Esta nota Final Ya corresponde Ya con el Valor Redondeado Si El redondeo Se da Al final ¿Alguna Pregunta Hasta allí? No hay Pregunta En el Profe Tengo una Pregunta Las dos Lecciones Usted lo está Promediando ¿Verdad? ¿Cuál? Las dos Lecciones Que tomó Sí ¿Pero Por qué va Promedia Profe Si En esa Ahí hubo Error Al menos En mí Cuando yo Inicie Inicie Con cuatro Minutos Ya De la Lección Recuerda Que nosotros Tomamos Dos Lecciones ¿No? Y se Está Promediando Dos Se está Promediando Dos Lecciones Se está Promediando Solamente Dos Aquí Y ahí Vamos Estoy Tomando La de La de Mayor Nota Entonces Aquí En este Caso Para ti Sería Esta Acá Déjame Corregir Esta Vamos a poner Promedio Estoy tomando El promedio Entre Las dos Mejores Notas ¿No? Estoy tomando El promedio Entre las dos Mejores Notas Aquí También Para Quién Más Le aplica Este Caso Acá Entre Las dos Mejores Notas Creo que Solamente Acá Aquí No se me Pase Ninguno Ya Ahí está Considerado Acá También El promedio Entre las dos Mejores Calificaciones De las dos Lecciones Que se Tomaron Se está Considerando La de Mejor Nota Acuérdense Que se Tomaron Dos Lecciones O se Tomó Dos Veces La Misma Lección Se Tomó Y con El Trabajo Que Realizó Para Compensar La Actividad Que Permitir Recuperar Hasta Un Setenta Por Ciento De De Una De Cualificación Entonces Ahí se Está Considerando El promedio De las Dos Y eso Es Con Respecto Muñoz Lo que pasa es que Mi primera Elección fue Mejor que La Segunda Muñoz Muñoz Si está Considerada Si está Considerada Si ves Si Están Todas